¡Buenos días, gente! En este mes estamos celebrando a papá y también sabemos que hay un producto de laboratorios suizos que es ideal para agradar a papá. Cuéntenos, ¿cuál es? Geriazil H7. Ya lo ha oído, ¿eh? Sí, he escuchado acerca de Geriazil H7. Yo sé que este va a ayudar a papá a ciertos cambios, ¿verdad? Que están asociados por la edad. ¿Cuáles son y por qué Geriazil H7 ayuda a papá? Bueno, fíjese que antes de esto habría que decir algo interesante. Yo soy papá. Soy esposo, ¿verdad? Por supuesto. Obviamente tengo pero nosotros los hombres muchas veces somos algo muy vanidosos hasta más que la mujer muchas veces, ¿verdad? Entonces muchas veces no queremos aceptar ciertas cosas que ya no, que ya a cierta edad, pues obviamente van a comenzar a fallar, ¿verdad? Entonces Geriazil H7 tiene un apoyo por su fórmula integrada tiene un apoyo que nos va a ir a ayudar va a ir a apoyar a las consecuencias de la edad. Así es. Porque definitivamente que nuestro metabolismo se vuelve más lento no es que podamos seguir comiendo las mismas cantidades es más es más nos vamos nosotros mismos como regularizando o haciéndonos un poquito más equilibrados poco a poco ¿verdad? Más maduros y tratando de aceptar también pues de que ya los años pues en algún momento pues necesitan un apoyo ¿verdad? Claro dicen algunos Así es y todo depende de cómo hayamos tratado a nuestro cuerpo los 40 años anteriores ¿verdad? Definitivamente cómo nos va a responder los 40 años posteriores Geriazil H7 nos hace y nos va a hacer sentir bien a mí me hace sentir muy bien sinceramente ¿verdad? Ayuda muchísimo y además es un multivitamínico que ayuda ¿no? a estos cambios asociados con la edad pero también va a ir por sus componentes a ser útil en el estado de agotamiento mental físico en posibles disminuciones de la memoria en el insomnio inclusive ¿verdad? porque su combinación pues va a ayudar a mejorar la calidad de sueño estado de irritabilidad va a ayudar a regular el sistema cardiovascular que es importante y recomendado también en trastornos de la potencia sexual ¿qué le parece? eso significa de que a Geriazil H7 eso lo hace diferente a otros multivitamínicos ¿verdad? ahora licenciado Geriazil creo que no es solo para padres que son adultos mayores se podría utilizar en jóvenes sí por supuesto y ¿sabe por qué? ¿por qué? los padres los padres jóvenes de alguna manera están viviendo unas condiciones actuales de mucho estrés ese ese súper estrés que pueden estar viviendo está afectando el buen trabajo del intestino de hecho hemos estado platicando mucho sobre estas cosas y como que se nos está olvidando los pilares fundamentales de lo que es pues la calidad de vida como es una alimentación balanceada pero no la tenemos muchas veces debemos recordar de que no estamos teniendo esa alimentación ni la actividad física moderada necesaria o mínima ni la hidratación diaria no estamos durmiendo bien y eso es padres jóvenes en este momento por lo tanto aunque no tenga 40 geniasil h7 también es para ellos que tal y no me incluyo pues porque yo soy mayor de 40 o sea licenciado que podríamos decir que a los 30 o 35 ya podrían estarlo tomando o antes a esa edad perfectamente si es que no no es inconveniente al contrario la fórmula integrada de geniasil h7 ayuda tanto a padres adultos mayores como a padres jóvenes ok muy bien ya lo podemos encontrar en toda la farmacia licenciado si si está en todas las farmacias y recuerde que geniasil h7 además de las multivitaminas y minerales que comúnmente vienen en todos los complementos vitamínicos además contiene procaína hematoporfirina y rutina ya esos tres elementos son importantísimos porque van a ir a formar un trabajo espectacular para el sistema cardiovascular de papá adulto mayor y también joven buenísimo licenciado y ya para ir finalizando si hay alguna información adicional tal vez nos regala un número de contacto las redes sociales bueno el teléfono siempre es el veinticinco cero cero cinco cinco tres ocho en horas hábiles con su servidor para alguna información adicional que no hayamos abordado durante la entrevista la invitación siempre a que se suscriban a la página triple doble punto la suizo punto con ahí hay más información de geriasil h7 y está sabe cuál porque de ese vamos a platicar en la próxima semana minoxil para la caída del cabello creo que también viene bien hablar de eso en esta semana de papá sí por supuesto licenciado muchísimas gracias y gracias por su tiempo y por traernos todos los productos del catálogo de laboratorios suizos muchas gracias a ustedes muchísimas bendiciones y desde ya pues muchas bendiciones para nuestros padres gracias nosotros así seguimos con más de hola el salvador regresamos con más aquí en hola el salvador la pregunta es la siguiente está celebrando una ocasión especial o simplemente quieres comer algo rico entonces ven a plaza mundo y encuentra una amplia variedad de platillos en el área de food court y restaurantes usted sabe que puede visitarlo y va a encontrar muchísimas opciones para usted y para toda su familia muy bien vamos a desarrollar nuestro tema del día hoy vamos a hablar acerca de la protección a la propiedad intelectual de qué se trata hemos preparado la siguiente nota protección a la propiedad intelectual cada 8 de junio se celebra el día mundial contra la falsificación y la piratería con la finalidad de dar a conocer las desventajas de la compra y venta de bienes y servicios ilegales así como generar conciencia hacia el consumo responsable asimismo la propiedad intelectual está muy relacionada a esa temática los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por su plazo determinado la protección de la propiedad intelectual es un tema de permanente actualidad en la era del internet así la descarga o reproducción en streaming de música y películas la difusión de fotos online y muchos temas similares dominan el debate actual sobre derechos de autor en el mundo digital las patentes son quizás el sistema más conocido de protección de este modo podemos definir la patente como un derecho exclusivo sobre una determinada creación o invención de productos o procedimientos con utilidad el tema de la propiedad intelectual es muy amplio y complejo de hecho la legislación y los sistemas de protección de esos derechos han tenido que actualizarse en un ritmo vertiginoso para poder adaptarse a los retos del mundo digital se trata en definitiva de hacer compatibles los derechos de autor con la necesidad de difusión de la cultura y el avance tecnológico muy bien y así vamos a continuar nosotros con Mateo Lel Salvador y que emoción saben porque este es un tema muy importante que yo sé que muchos de ustedes deben de prestar mucha atención porque probablemente desconocían al respecto todos los detalles y como en nuestro país nosotros también podemos cuidar ¿verdad? mucho de nuestra propiedad intelectual así que les quiero presentar a Camilo Trigueros y con él vamos a hablar acerca de esto de la protección a la propiedad intelectual para evitar la piratería Camilo es director ejecutivo del Centro Nacional de Registros Camilo que gusto tenerlo nuevamente con nosotros gracias Pamela el gusto es mío por estar acá gracias por venir cuéntenos un poco Camilo acerca de qué es la propiedad intelectual para aquellos que de repente desconocen Camilo sobre esto sí bueno nosotros bueno y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que es una entidad que rige la misma define la propiedad intelectual como todas aquellas creaciones de la mente todas aquellas creaciones del intelecto humano así como existe propiedad física que podemos estar viendo estos muebles nuestra casa un vehículo la propiedad intelectual es algo que produce nuestra mente y normalmente se materializa a través de una canción de un poema de una marca de una patente pero nace del intelecto y se materializa en algún objeto o se materializa en algún producto eso lo llama la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como propiedad intelectual y tiene igual o mayor valor que la propiedad material o la propiedad física hoy las empresas por ejemplo podemos notar que una marca de una empresa tiene muchísimo más valor que las mismas instalaciones en las cuales ella puede estar operando porque la reputación la fama y el valor se le viene dando precisamente el mercado entonces el proteger la propiedad intelectual es importantísimo no solo en El Salvador sino que en el mundo ¿en qué rama se divide la propiedad intelectual Camilo? la propiedad intelectual tiene dos grandes áreas o dos grandes ramas una rama algunos le llaman una área romántica ¿sabes? porque es el área que protege los poemas las canciones protege también los programas de ordenador y se llaman derechos de autor y la otra rama es una rama que quizás no le llaman romántica sino que es una área un poco más comercial donde están las marcas los signos distintivos los nombres comerciales las denominaciones de origen las patentes los diseños los modelos que están enfocados dijéramos más a un rubro eminentemente comercial y de ganancia o de lucro si yo necesito que alguien me asesore a saber en qué rama yo debo de entonces colocarlo protegerlo ¿me pueden asesorar también? sí el Centro Nacional de Registros cuenta dentro de sus capacidades la primera como su nombre lo dice para registrar precisamente o depositar los derechos de autor que ante él se presenten o también proteger las marcas y las solicitudes de marca que ante nosotros se presentan pero hay una etapa en la cual muchas personas como tú lo mencionas Pamela tienen dudas tienen consultas y dicen bueno lo que tengo será una marca o será un derecho de autor será una patente o será un producto en ocasiones la palabra patente se ha ocupado comúnmente para denominar patente a todo exacto por eso yo decía patentar cosas porque todos decimos lo voy a patentar exactamente y probablemente no es eso lo que mi producto o mi negocio o mi idea necesita tú lo has dicho muy bien la patente es una área en donde precisamente una invención que viene a desarrollar o a resolver un producto o un problema lo hace a través de una patente ejemplo los medicamentos los medicamentos vienen a solucionar un problema que es una enfermedad y si alguien por ejemplo como para el caso del COVID encontró el mecanismo a través del cual se pueda prevenir esa enfermedad o resolverla se puede alojar a una patente para eso sirve la patente pero el registrar por ejemplo una marca un producto o una empresa evidentemente eso es a nivel de marcas o derechos de autor si lo que tiene son canciones poemas algún dibujo por ejemplo alguna obra plástica como puede hacer un cuadro eso es parte de los derechos de autor y si es un programa de ordenador es un software se incluye dentro de los derechos de autor ¿por qué la diferencia? bueno porque la protección es de acuerdo al área que sea los derechos de autor por ejemplo en El Salvador se protegen 70 años a partir de la muerte por eso es que hoy en día encontramos en ocasiones disputas de algunos artistas de sus herederos quienes a pesar de haber muerto sus derechos de autor continúan vigentes hemos encontrado casos como los de Chespirito donde había familia de la cual aún se disputan los derechos cantantes también de los cuales han fallecido y sus herederos disputan los derechos de autor ¿saben por qué? porque tienen valor económico por 70 años después de la muerte de ese autor ¿y después eso se puede seguir renovando? no en el caso de los derechos de autor no en el caso de los derechos de autor es el periodo de vigencia del artista que lo lanzó por ejemplo más 70 años después de su muerte después de eso se terminan y entra en un área súper interesante Pamela que se llama libre dominio ¿qué significa eso? ¿cuántas personas no intentaron ocupar una canción o intentaron ocupar una obra que en ese caso se llaman canciones o música en un video de YouTube por ejemplo y se lo bajaron el video ¿sabe por qué? porque tenía derechos de autor pero también hay mucha música de artistas que ya fallecieron hace más de 70 años los cuales ya se encuentran en el libre dominio ¿saben eso? ¿qué significa eso? que tú puedes tomar esa obra lucrarte de la misma modificarla si tú quieres hacerle composiciones y variarla porque ya pasaron más de 70 años después de su muerte por tanto si la puedes poner en tu video YouTube no te va a decir nada si puedes usarla si puedes lucrarte con ella porque ya está en el libre dominio o libre uso pero qué bueno conocer de esto porque sabemos que en El Salvador también hay diferentes artistas hoy hay muchos que están haciendo muy talentosos también y con eso de las plataformas digitales tu producto en este caso la canción se conoce mucho más rápido pero qué difícil si alguien te la llegase a imitar esa es la digamos como la vocación que nosotros decimos o la invitación que nosotros hacemos siempre bueno algunos podrían decir es que es complicado hacerlo dejó de ser complicado para el Centro Nacional de Registro registrar obras ahora primero lo puedes hacer presencialmente tenemos ya un parqueo cómodo en San Salvador donde pueden llegar si los que llegan en vehículo los que llegan en bus pues también súper cómodo y hemos mejorado nuestros tiempos Pabela lo que antes tardaba días en hacerse hoy el depósito de una obra que puede ser el depositar una canción o un poema como tú lo mencionas o un software lo hacemos en cuatro horas o antes todavía entonces llega lo presenta valga mencionar que vale 11.45 el depósito de una obra se paga en el momento aceptamos ya tarjetas de crédito que antes no se hacía hoy si aceptamos transferencias económicas NPE también se pueden autorizar tú lo pagas o en uno de los banquitos que tenemos adentro o cajas y tías que tenemos y luego en cuatro horas después tú te llevas ya tu certificado que tiene vigencia en todo el mundo donde consta que tu obra o la canción que creaste o el grupo de canciones porque siempre recomendamos para que la gente le pueda hacer un poco más económico que puedan llevar un grupo de canciones 50, 25 canciones un libro de poemas por ejemplo lo puedan llevar y por 11.43 que son los derechos que se pagan se registra y se lleve con su certificado y realmente es una cantidad módica no es que me están pidiendo tanto que me quede una quiebra por ir a registrar todas mis obras mis canciones todas mis creaciones aquí aplica también las aplicaciones por ejemplo de Android o de Apple que de repente hoy está muy en auge y hay muchos también que marcas te piden una aplicación hay muchos creadores de esto también pueden ir a registrar también pueden ir a registrarlo eso para efecto de los derechos de autor para las canciones para las obras se paga 11.43 y en 4 horas está hecho ahora bien existen aquellos que quieren registrar una marca probablemente emprendedores comerciantes que desean hacerlo y el primer mecanismo que nosotros invitamos a hacer es hacer la búsqueda para quienes desean hacerlo la búsqueda significa que por ejemplo si la marca Pamela nosotros lo decidiéramos registrar en una marca nosotros buscaríamos en qué categoría de marca desea hacerse valga valga dijéramos el anuncio que hemos notado como registro que han cambiado muchísimo los registros de marca sabes que antes las farmacéuticas han sido las que históricamente siempre registraran sus marcas y eran las que más solicitaban marcas pero a partir del año 2021 no sé por un efecto post pandemia o una renovación en el país económica ahora los restaurantes es decir el sector gastronómico y el sector turístico se han convertido en nuestros número uno solicitantes de marcas pasando y llevando al tercer lugar a las farmacéuticas quienes han quedado relegados a un tercer lugar siendo ahora los restaurantes y los gastronómicos y los turísticos los que más solicitan marcas y eso es importante ¿por qué? porque si registras tu marca evidentemente te da el derecho para que el día de mañana exijas el que si alguien toma tu marca de la misma manera y se lucra de ella exigir de que deje de usarse o el desestimiento le decimos nosotros y si no quiere hacer caso esto se convierta en un delito es decir la fiscalía y la policía intervienen en contra de la persona que está haciendo uso indebido de la misma pero te piden un requisito Pamela que es haberla registrado tu nombre y que feo imagínese que alguien esté robándoselo y usted no lo registra va a ser horrible bueno tenemos también nuestro whatsapp ahorita en pantalla 7893 7749 porque sabemos que hay muchos emprendedores de repente que desean registrar su marca o que tengan dudas al respecto perdón y quieran consultarle a Camilo mire podemos aprovechar como ya les dije Camilo es el director ejecutivo del famoso CNR que le decimos verdad entonces que mejor que poderle preguntar de manera directa por nuestro whatsapp de como podemos hacer o que precio tiene si yo quiero llegar o puede usted decir Camilo a mi me gustaría saber cual va a ser el procedimiento o mas o menos cuanto me voy a tardar cuanto me costaria este tipo de marca o yo hice tal canción por ejemplo para que nosotros podamos responderle ahora bien Camilo cual es la importancia de hacer esto y que casos han visto de piratería también porque creo que explicarlo y lo que ha vivido el CNR en cuestión de piratería esto ayuda mucho a que podamos reflexionar totalmente quizás este es el ámbito nosotros dijéramos bonito y preventivo verdad que invitamos siempre a todo comerciante a las empresas a registrar sus obras o sus marcas o sus patentes porque evidentemente y justamente este día Pamela se conmemora el día contra la piratería a nivel mundial porque precisamente la piratería es un flagelo en donde algunas personas inescrupulosas o beneficiándose del intelecto de otro buscan beneficiarse económicamente y entonces es muy duro el saber de que personas o empresas ocupan indebidamente los conocimientos de otro que tienen valor para ello beneficiarse la piratería en general dijéramos nació o nace bueno nació como piratería su nombre lo dice de pirata verdad pero en el campo informático principalmente y en el campo tecnológico cuando empezaron recuerdan muchos a hacer cassettes o discos de los cuales evidentemente eran duplicados y sin reconocerle al artista los derechos que tenían que pagar bueno la industria musical y artística estuvo en un momento pasándola difícil en virtud de eso pero ellos migraron a plataformas como conocemos ahora streaming por ejemplo todos conocemos plataformas de las cuales nos suscribimos y a partir de eso podemos bajar contenido y es porque la industria digamos migró hacia esa área pero también valdría la oportunidad decir de que no todos tienen la capacidad que tienen industria musical o cinematográfica para tener un streaming y existen un montón de marcas nacionales que en algún momento notas que otro lo está usando de forma indebida y evidentemente la invitación es primero a registrar la obra o a registrar la marca y habiéndola registrado presentarte ante las autoridades que le dan seguimiento a esto que en este caso ojo con eso se convierte en delito y así de grave es está tipificado en el código penal como un delito precisamente se llaman delitos en contra de la propiedad intelectual penal significa que esto es cárcel aunque suene duro algunos piensan que no es tan serio pero si es serio y hay delitos tipificados como la violación de los derechos de autores es decir aquellos que ocupan la música de otro sin reconocerle el pago a los mismos violación a programas informáticos a señales de satélite significa que aquellos que roban cable por decirlo así está tipificado como una violación de la propiedad intelectual violación a marcas a patentes ¿verdad? porque hay gente que empieza a ocupar una marca sin reconocerlo eso es delito y se considera hoy en día como parte de este gran campo de la piratería que evidentemente es perseguida localmente y son delitos internacionales en ocasiones también bueno y se escucha un poco pesado como decíamos ¿verdad? con cárcel pero aunque se escuche así a mí me da una gran paz saber que yo voy a poder registrar mi marca y que si alguien quiere portarse mal pues yo tengo como defenderme también ¿y por cuánto es ese registro? el registro de marcas cuesta 100 dólares pero dura 10 años significa que una vez registrado con 100 dólares si fue hoy día 8 de junio entonces usted vendría a renovarla dentro de 10 años que sería el 8 de junio de 2033 ¿no? imagínense o sea está súper bien la verdad que es una cantidad súper módica por la cual usted seguramente ahorita dice yo no lo he hecho imagínese o sea es poco para lo mucho que se va a poder ahorrar tenemos una consulta también a través de nuestro WhatsApp por aquí nos comentan Camilo dice buenos días con mi pareja ya tenemos un pequeño negocio ya estamos inscritos en el Ministerio de Hacienda siempre tendríamos que registrar el nombre del negocio eso es muy importante porque a veces las personas se confunden entre el Ministerio de Hacienda y el CNR sí es una confusión muy válida a todo comerciante le pasa principalmente tenemos que entender que son dos áreas diferentes la del Ministerio de Hacienda es que usted se inscribe para efectos de facturar ¿cierto? usted para que le generen un IVA y le generen facturas y usted poder comercializar y poder realizar la actividad comercial que usted desee pero eso es en un ámbito netamente fiscal dijéramos así o netamente ante el Ministerio de Hacienda ante el registro o el CNR usted tiene que registrarse como una marca del negocio que va a poner o nombre comercial son dos cosas diferentes la marca normalmente la ocupamos para vender productos o servicios en el caso del nombre comercial normalmente lo establece lo ponemos para un establecimiento por ejemplo y ese me encanta el ejemplo de la pupusería si usted tiene una pupusería es un nombre comercial tiene un local establecido en la calle X o en Ciudad Merriot y ahí tiene su pupusería perfecto le pone un nombre y ese es un nombre comercial ahora bien si usted lo que pretende es vender pupusas en un supermercado exportarlas pero venderlas dijéramos ya empaquetadas embolsadas o con un diseño eso es una marca donde usted se va a distinguir cierto porque cuando usted vende las pupusas en el local de Merriot pues no las vende con una marca simplemente usted entra a un establecimiento nombre comercial pero el establecimiento tiene su nombre y es un nombre comercial como ejemplo vaya pupusería Merriot correcto así yo la registre en Hacienda por si alguien me pide de repente un crédito fiscal yo se lo puedo ofrecer normalmente en Hacienda usted lo registra como Pamela en este caso con su nombre completo y a usted lo ponen como un comerciante en el Ministerio de Hacienda y le extienden facturas o tickets a nombre de Pamela no le ven nada marca ¿verdad? ok y abajo si va a aparecer mi su marca cuando usted la registre le podría aparecer en la parte de abajo y es la forma como usted saldría de tal forma que recordemos que la propiedad intelectual tiene como singularidad o aspecto el poder identificar y el poder digamos darle la noticia al usuario que cuando entre a un lugar o compre un producto sepa lo que está comprando un elemento identificativo le decimos nosotros en propiedad intelectual entonces cuando yo compro la pupusería Merriot y voy a la pupusería Merriot yo sé y voy a tener la expectativa de qué tipo de pupusa voy a comer y si pupusería Merriot en su defecto vendiera cajas de pupusas por ejemplo en supermercados entonces esas son marcas porque si es una marca de un producto determinado y lo que busca es identificar pupusas Merriot de las pupusas Ciudad Arce de las pupusas Holocuilta de las pupusas no sé por llamarle otro nombre y identificarlas entonces la función de las marcas es identificativa que tú cuando vayas al supermercado o al mercado compres un producto sabiendo que ese producto te va a llevar y que estás comprando algo porque es barato porque es caro porque te gusta por el sabor por la forma no lo sé pero por algo lo estás comprando y lo identificas esa es la labor de la marca identificar entonces respondiendo tal vez a la persona que nos preguntaba son dos etapas diferentes una de otra lo del Ministerio de Hacienda eminentemente fiscal lo del CNR eminentemente de propiedad intelectual o sea que ella ahorita solamente lo tiene en Hacienda está registrada en Hacienda y si alguien más quiere utilizar su nombre sí lo va a poder hacer lo va a poder hacer y eso le puede causar un daño la sugerencia y sin compromiso como decimos en un salvadoreño es que puede llegar al CNR tenemos un CATI se llama que es el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación es decir asesoría si usted va a un abogado probablemente y si tiene capacidad económica para hacerlo enhorabuena un amigo o pagar su asesoría pero el CNR ahora hemos abierto un área donde damos también asesoría a todo aquel emprendedor que vaya y lo asesoramos le decimos mire esto es lo que le recomendamos si quiere registrarlo esa es la forma y si no pues no hay problema queda conocedora totalmente bueno amiga ahí está la solución también nos preguntan por acá puedo registrar mi nombre de mi negocio supongo que el nombre de mi negocio aunque este nombre lo tenga otra persona ¿será? si del mismo rubro sin que no tengamos el mismo rubro y esa empresa en otro país tal vez vamos a tirar las grandes líneas si fuera por ejemplo y sigamos con el ejemplo de la pupusería que quizás ya nos dio hambre y por lo tanto ya nos gustó ponerla así que a la pupusería nos pueden traer si nos están viendo si nos están viendo bueno entonces pupusería Merliot si existe otra pupusería Merliot y ya lo registró no podía hacerlo ahora bien si fuese por ejemplo el nombre de otro negocio no sé se me ocurre pupusería Guatemala por ejemplo porque en Guatemala hay una pupusería o pupusería Chapina por ponerle un ejemplo y está en Guatemala la pupusería Chapina pero no en El Salvador acá en El Salvador se puede registrar ¿por qué? porque las marcas se registran país por país es ahí que hay mucha gente que viaja en ocasiones tiene la oportunidad de viajar ir a otro país o internetear y ver en internet el nombre de una marca y puede venir a registrar en El Salvador ¿cómo? pues evidentemente haciendo una búsqueda y viendo que nadie la tiene registrada en el país y eso le da la capacidad para registrar su marca acá por tanto en otro país registrada pero en El Salvador no oportunidad ¿por qué? porque ustedes si registran una marca tienen que ir país por país a diferencia de los derechos de autor las obras en los derechos de autor con que la protege en un país la protege en todo el mundo es más noble en ese sentido las marcas no tienes que ir país por país si la marca la pupusería Merliot quiere ir y vender en Guate en Honduras en Costa Rica tienes que ir registrando por cada uno de esos países exacto Pamela ok perfecto estamos aprendiendo mucho también tenemos por aquí Camilo dice yo registré mi marca de bebida típica gastronómica hace tres años quedó en la categoría de restaurantes y hoy me gustaría registrar una variedad de mi marca porque ya intentaron copiarme esta variedad ¿cómo podría ser? y justo se aparece la pregunta que yo iba a hacer porque ¿qué pasa si pupusería Merliot ahora quiere abrir Nuevo Cuscatlán y se va a llamar pupusería Nuevo Cuscatlán? ¿tiene que volver entonces a registrarse? veamos con el nombre Merliot le cubre en una categoría NISA que es digamos el mecanismo internacional que ocupa porque aquí son las reglas mundiales por decirlo así y nos sometemos a las reglas mundiales NISA tiene 45 categorías 35 de productos y 10 de servicios y tú tienes que ver en qué categoría deseas hacerlo pero hay marcas que son muchísimo muy fuertes por ejemplo alguna bebida gaseosa donde no se protege solo en bebida gaseosa esta bebida gaseosa también puede sacar camisas, ropa, indumentaria productos, etc. entonces la protege en varias categorías la sugerencia en el caso de la amiga es ya que su negocio va creciendo y la felicitamos por eso entonces que migre a una categoría diferente a partir del registro que ella tiene es decir voy a ampliar el registro de mi marca ya no voy a sacar únicamente miraba que decía bebida tímida típica gastronómica gastronómica por ejemplo además de la bebida típica va a tener no sé condimentos por poner un ejemplo o va a tener otra bebida o va a tener camisas por decirlo así porque ya está el segmento creciendo ella puede ampliar su marca y pedir una ampliación de la marca y con la que ya tiene sirve como de base para ampliarlo a otras categorías que ha ido creciendo y evitando que alguien se pueda aprovechar de eso y eso tiene mucho sentido con la pregunta anterior ¿por qué? porque dentro de las 45 categorías que usted tiene de Nisa usted la protege en una digamos si tú quieres protegerla en restaurante bueno el restaurante pupusería Merliot pero qué tal si Pamela quiere sacar ropa con el nombre de pupusería Merliot probablemente en ropa no está protegida la pupusería no únicamente en restaurantes entonces Pamela está facultada para hacerlo y alguien diga pero ya está registrada pupusería Merliot sí pero está registrada ¿en cuál? en una categoría de las 45 significa que en las demás categorías o si usted le quiere poner a las bicicletas pupusería Merliot por ejemplo pueda que sea la marca pupusería Merliot para bicicletas no tiene mucho sentido pero digamos que abre la oportunidad para hacerlo de tal suerte que usted debe de registrarlas en aquellas categorías donde su negocio tiene actividad económica es la sugerencia y después si se va ampliando a las demás áreas o demás categorías de propiedad intelectual para estar más protegida todavía y por eso por cada variedad que yo saque de mi marca de mi producto yo también debo de cancelar son los mismos 100 dólares 100 dólares por cada una de las categorías de marca donde usted se pretende proteger de ahí la sugerencia y ahí es un tip que nosotros le damos es de que cuando presente la solicitud la presente para varias categorías al final probablemente se decida una porque se paga hasta el final ese es otro beneficio que tienes en el registro el CNR que no pagas al principio los registros de propiedad intelectual sino que hasta el final hasta que sabes que se puede registrar lo pagas a diferencia de otros países donde es entrando presentando la solicitud y pagas en El Salvador no pagamos hasta el final entonces presentas tu solicitud te ayudamos a llenarla y al final decís tú sabes que quizás en esta categoría ya no porque vi que mi negocio no pinta en este ámbito sino que en este otro y la registras ahí y son 100 dólares por cada categoría que le va a durar 10 años también dicen por acá me gusta porque creo que hay muchos emprendedores prestando atención y dice si yo preparo una jalea curtido o una salsa con mi propia receta como debo registrarla si elabora macetas u objetos con diseño propio donde se deben de registrar la primera pregunta digamos la receta de cocina en algún momento puede presentar un recetario ella por ejemplo un librito de recetario y poderlo registrar como derecho de autor es difícil porque en el caso de un recetario no tiene una protección en sí mismo por encontrar una receta médica los digamos doctores que también operan de una forma determinada no se pueden proteger las operaciones y hay limitantes entonces quizás la sugerencia es poder presentar un libro de recetas pero las recetas mismas no van a poder estar protegidas en sí mismo aquí yo quiero ser muy sincero pero si ella tiene por ejemplo supongo yo que algo así ha de ser porque he visto muchos emprendedores que venden como encurtidos o jaleitas vamos a las ferias de emprendimiento y lo vemos así si ella quiere eso mi sugerencia es que lo proteja ella pero bajo un mecanismo que es de propiedad intelectual pero que no se registra se llama secreto comercial ¿cuál es el secreto comercial para que la bebida digamos gaseosa más famosa que todos conocemos aún se mantenga igual y no la hayan podido copiar o aún un pollo muy famoso del país también pueda mantenerse como se mantenga lo hace por secreto comercial ¿qué ventaja tiene el secreto comercial? que nadie lo conoce es una receta que te reservas el derecho de tener mi sugerencia es por secreto comercial y si son recetas que dijéramos de cocina que lo que busca es más proteger en general todo lo que ella ha hecho un libro de recetas puede llegar a depositarlo pero le voy a ser muy sincero que no se no se dijéramos no se protege la forma de hacerlo de tal forma que yo le voy a impedir a mañana a Pamela o a Camilo que haga la receta de esa manera porque yo ya la inventé no se puede eso dijéramos que no resuelve un problema no encaja dentro de la figura de la propiedad intelectual sino que es una receta y que cualquiera podría llegar a dar con la misma dura en ocasiones ¿verdad? pero ahí la sugerencia entonces es la marca es la forma como te protege porque tu marca va a ser la única su jalea su curtido exactamente tu marca va a ser la única que tiene esas propiedades no se del sabor del tiempo que va a durar la jalea o el curtido y entonces la proteges por medio de tu marca y que evidentemente la lances para que en ese sentido la marca sea la que la represente y la segunda pregunta como elabora objetos con diseño propio y donde debo registrarlos en el registro de propiedad intelectual hay muchas personas que llevan diseños de macetas diseños de tazas diseños de productos etcétera y lo que hacen es llevar un álbum y para no gastar 11.43 por cada uno de esos productos porque sale caro entonces lleva un álbum de fotografías o un álbum de diseños donde dice todos estos diseños entonces deseo protegerlos los mismos 11.43 en un álbum por supuesto o llevan ocasiones cuadros no llevan cuadro por cuadro llevan colecciones de cuadros para ahorrarse un poquito y por los mismos 11.43 logras proteger todo y evitas el día de mañana alguien copie ese diseño ahí sí copie ese cuadro sin reconocerte a ti la autoría wow está súper bien también tenemos por acá si he desarrollado un sistema informático vaya vamos a pasar a otra categoría hoy he desarrollado un sistema informático nos cuenta para restaurante ¿cómo puedo hacer para protegerlo y así poder distribuirlo correctamente? muy bien esta pregunta está súper buena porque entra con el software y mucha de la población que tenemos sobre todo joven ha desarrollado software y aplicaciones las aplicaciones o software tienen en sí mismo protección se desarrolla y se protege como software así se pone se presentan en el centro nacional de registros llevan evidentemente el contenido a través de una USB un CD o un mecanismo que almacene el programa y el mismo queda protegido con derechos de autor con los años de la vida del autor más 70 años para que nadie pueda hacer uso del mismo entonces la invitación a hacerlo y 1143 también costaría ese porque es el depósito de una aplicación o de un programa informático y lo invitamos a hacerlo y dos que lo proteja también por marca también invitamos es decir ahí es cuando la asesoría es importante hacerla porque ah bueno tengo un programa informático y lo registré sí claro pero nuestra sugerencia es explotar ese conocimiento esa propia intelectual a través de una marca también que te permita proteger el software y además proteger en este caso la marca por la cual vas a sacar ese software ok ahí está la respuesta entonces amigo o amiga a tu pregunta sobre el sistema informático y que importante es verdad nosotros proteger todas esas creaciones que podamos hacer la verdad que a veces podemos decir no no creo yo creo que a alguien nadie se le va a ocurrir o yo dudo de que el que pasa conmigo todos los días o ella me vaya a copiar en algún momento pero nunca sabemos porque a veces nosotros mismos dudamos de nuestras capacidades o de esas grandes ideas y alguien más si las logra captar es correcto entonces tenemos otra pregunta más dice ¿cuál es el proceso para proteger nombre y música de un grupo musical? bueno el nombre mi sugerencia sería protegerla por medio de una marca los grupos musicales en el salvador que conocemos están registrados por medio de una marca musical es decir marca de artista marca dijéramos de empresa dedicada a la música en este caso entonces la primera sugerencia es proteger eso marca y la segunda me parece que eran las canciones nombre y música la música es un repertorio musical que él puede presentar llevar un almacenamiento a través de un CD a través de una USB donde lleve todo su repertorio musical tiene que comprobar evidentemente que es original es decir que él ha hecho ya sea la autoría y acá en la parte de música ya nos ponemos a hilar un poco más fino decimos porque hay gente que es compositora ¿verdad? conocimos casos como los de Juan Gabriel por ejemplo que era compositor es decir él hacía letras pero hay gente que te hace los arreglos musicales y entre los dos entonces crean música exactamente entonces hay uno que crea música otro crea composición y juntos crean música y hay otros que hacen las dos cosas ¿verdad? no sé casos de Shakira que ella agarra la guitarra canta autores ¿verdad? la canta no solo la interpreta la compone y le pone música las tres cosas en un solo artista entonces son cosas y categorías que hay que diferenciar y nosotros le asesoramos le decimos ¿y usted qué hizo? hizo la música hizo la letra usted la canta o qué hace o hace las tres cosas y si hace las tres cosas pues enhorabuena dijéramos que tiene el paquete completo de artista en cuanto a proteger totalmente la obra y respecto a esto Camilo ya para finalizar ahorita ya que dimos el ejemplo de Shakira supongo que su nombre está registrado y ningún otro artista se puede llamar Shakira ¿verdad? ¿cómo hacemos aquí en El Salvador si yo mi sueño es ser cantante y yo quiero registrar Pamela porque no existe ninguna solo Pamela ¿cómo hago? bueno la sugerencia es registrarlo como marca existen por ejemplo deportistas como Messi y Shakira en los cuales ellos no solo protegen sus obras en el caso de Messi no hay obra ¿verdad? jugoles no los podemos registrar como obra aunque quisiéramos pero en este caso como marca lo protegen entonces vienen las industrias económicas corporativas o deportivas y dicen voy a proteger la marca Messi como marca y evidentemente ahí incluimos y nos ponemos otra vez a pintar ya fino el tema de fama y reputación que significa que cuando trasciende fronteras el conocimiento aunque en El Salvador probablemente no esté registrado habiéndose registrado esto tiene tanta fuerza y tanta fama que es difícil no poder obviarla como registro y decir no sé quién es Messi y que venga alguien a decirme voy a llamarme Pupusería Messi no, no puedo ¿por qué? porque aunque no esté registrado en Pupusería te está beneficiando ¿de qué? de un artista que ya es mundialmente conocido así que hay una delgada línea ahí Pamela que es difícil en ocasiones quizás en poco tiempo poder explicarla pero al menos me gusta dejar la idea que tampoco nadie puede aprovecharse de la digamos del conocimiento de marcas internacionales aunque no están registradas en el país porque esas son marcas famosas o notorias que en algún momento tienen protección por sí mismas sin que venga o tenga que venir Messi a cada uno de los países a registrarlo porque ya tiene fama y notoriedad es esa delgada línea que en ocasiones hay que respetar ok súper bien la explicación también Camilo gracias de verdad por explicarnos así de bien por tomarse el tiempo de responder muchas consultas y qué buenísimo que todos ustedes pues ahí ponían sus preguntas y conocimos que hay diferentes categorías de tecnología restaurantes que nos estaban poniendo por ahí emprendedores y bueno esta es la forma más fácil creo yo de poder sentirte seguro tú verdad con esas ideas y como les decía hasta el nombre también si alguien quiere registrar su nombre la opción es como marca y las opciones son bastante económicas y nosotros lo vemos de manera ordenada bueno la invitación siempre al centro nacional de registros para que puedan asistir tenemos el centro de apoyo a la tecnología de innovación gratis no tienen un costo como gobierno del presidente Bukele la obligación que tenemos es dar asesoría a toda la población verdad y hacerlo rápido y hacerlo bien así que tratamos de hacerlo de la mejor manera y lo segundo nos hemos digamos tecnificado ahora el depósito de una obra se puede hacer también a través de en línea entonces tú puedes solicitar línea hemos migrado como CNR a un montón de servicios en línea dentro de los cuales se encuentra el depósito de una obra y por lo tanto no necesita presentarse físicamente si lo hace lo atenderemos pero también en línea podemos llegar a atenderlo y pues los que quieran conocer de las marcas y las patentes invitados totalmente al centro nacional de registros gracias bueno vayan y pregunten por esa asesoría y tenemos la fanpage de centro nacional de registros si lo pueden buscar en facebook también el teléfono 2593-5000 para que ustedes puedan pedir más información y Camilo nuevamente muchísimas gracias gracias a ti Pamela y gracias al espacio de Olor El Salvador es un gusto estar por acá perfecto vamos a continuar así nosotros con más de una y quédese con nosotros porque hoy vamos a comer delicioso en nuestra sección de cocina acompáñanos a preparar unas deliciosas papayas rellenas haciendo uso de ingredientes muy sencillos así que no te lo pierdas que ya volvemos que grosería estamos listas está enojada es que está lista está enojada está enojada está bravita está brava bueno pero aquí en la cocina nos alegra estar aquí porque ya ve ya ve ya se empezaron a reír se da cuenta aquí nos baja y nos quita todo y hoy vamos a preparar una receta súper rica niñas y voy a ver cuáles son sus habilidades en la cocina voy a ver su manera de picar hay que ver como ya aprendió si nos está viendo don Camilo porque nuestras recetas nunca son patentes hay que registrar estas recetas no las registraremos la que sí hay que registrar es la de la sopa de frijoles que nunca probé porque solo de eso hablan niñas así que hay que registrar hacernos un día sopita de frijoles Dani cuando la proben quiero ver si no van a estar hablando de ella es cierto confirmo 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 por dos por dos veamos los ingredientes porque vamos a hacer papas rellenas que bello porque todo lo que tenemos está súper rico así que veamos qué es lo que vamos a ocupar para esta mañana vamos a necesitar papas grandes mantequilla ahí está la espinaca vamos a necesitar la mantequilla el cocino el ajo la cebolla la espinaca que usted ya veía ahí en pantalla el queso crema todavía no hemos llegado al queso crema aquí está la sal pimienta queso mozzarella y huevo eso es lo que vamos a necesitar para nuestra receta de las papas rellenas ya va a ver lo vamos a sorprender aunque yo creo que para rellenar no se puede ocupar cualquier cosita que uno quiera a veces pueden ocupar este pollito exacto en esta ocasión vamos a ocupar ese tocino que se ve de lujo miren se ve delicioso bueno vamos a picar entonces niñas espérate me voy a quitar aquí las lajitas yo las veo y ustedes cocitan no la nana ya sabe que vamos a hacer mira aquí yo me estoy sacrificando por el lujo yo puedo hacer yo puedo poner las papitas está bien está bien enfocamos las papas vaya vamos a poner las papas y voy a puedo despedicar yo la la ¿cómo se llama? la espinaca no por favor piénsalo dos veces ¡ah! esto me iba a salir mi Dios vaya ahí están las papitas yo quiero la más gorda la de abajo miren que rico recuerda que tiene que ser papas y chola vea para que con una se llene yo la había puesto esto yo la había puesto pero es que tiene que estar bien salada para que se pueda impregnar uy perdón vaya voy a pasar de este lado para despenicar yo amo la papa mira esta es una forma en vez de comer papas fritas mira ahí está la tabla de la espinaca también la Dani va a picar la espinaca ahí la va a tener que hacer eso yo iba a decir que no hay que picarla que hay que dejarla así no la vaya a cortar sino que simplemente tiene que despedicarse sacar la hojita así del ramichete voy a sacar bastante porque la espinaca es buena y esta es también una excelente forma de darle espinaca a nuestros niños sin que se den cuenta perdóname nutricionista por este tocino pero vas a comer tranquila es rico vas a comer espinaca ningún alimento es malo exacto solo hay que cuidar las porciones así usted puede comer de todo hasta pasta de chocolate hasta pasta de chocolate te lo comí no va a pasar así como una porción no te va a engordar una ensalada tampoco te va a ser bajada no te rebaja así que sin culpas espérate espérate de petita sin culpa es que se me mueve la tablita se te mueve y hay códigos de tabla ya sabían ¿códigos? sí las rojas son para carnes las verdes son para las estas son para lácteos las blancas déjenme decirles las verdes son para las frutas y verduras y las de madera no se recomienda pero las de madera son las que tenemos en la casa pues no se recomiendan al igual que las cositas esas que uno revuelve con madera no, bótenlas vayan a botarlas pero sigas de todos mis ahorros que estén mis ahorritos en eso en esa porque la gente que no preocupa la cuchara normal no, pero está bien preocupa la cuchara normal pues sí porque las que venden también yo aquí les doy los consejos si quieren seguir a acabar siento que estamos ahora un poco violentos vayan yo se lo dejo ahí ve usted que hace la cocina es delicada fíjate es un arco así está bien o pico más más no, ya, niña ya no, ya una señora que estaba aquí me dijo que no le pusiéramos queremos más cebolla ni ajo así que voy a hacerle una papa a ella preparada vayan enciendo esta así, vean sí, para comenzar a fristar o todavía no o sí, ya un solo para comenzar ¿qué dice el público? me dieron ganas de llorar con ese bol sí, pues sí todavía quieren que piquen más no sé cómo no está llorando está llorando todavía no ella no pero a mí sí yo lo siento yo he escuchado que te tenés que mojar las manos hasta acá de las mamás para que no llores el problema es que vas a mojar con una mano apestosa cebolla toda la semana Dani hola miren ahora tenemos un viaje un poco largo ahora la Ana va a ser la encargada de hacernos masajes en la cara con sus manitos con cebolla y yo dije masajes con cebolla en los pies te iba a decir ok en la cara con cebolla mire todo está en la porción así que usted solo coma un tocino un cuadro de tocino ¿va? Dios mío solo uno decile eso a la nutricionista solo un pedazo solo un pedazo pero es que ese tocino también tiene más carnita que otra cosa así que ese está bien no es tan malito ahí está ahí está mire esta es la parte complicada ponerse a cortar todo miren que bonito hacer cocinar así como en equipo vean si así pero en la casa que solo a uno no le toca así quisiera yo ajá que realmente fuera en las casas aunque fuera con los amigos va mira qué hiciste nadie se dio cuenta yo sí me di cuenta yo sí todos vieron Ana quiero llorar no no llores no llores si quieres llorar no llores si tienes ganas de llorar pues no lo hagas ay no Dios mío niñas con esto ¿quién quiere? no llores no llores no llores por favor miren voy a hacer toda la espinaca porque siento que la espinaca ya cuando las pones a cocer se hace un poquito sí es cierto ajá así que la voy a poner ponle mucho porque es lo saludable lo único saludable la papa también la papa es sana la papa también porque viene también la cebolla el queso mozarella también sí el queso mozarella es proteínita vaya y si esto lo pusieras sin bueno pongámoslo sin aceite porque el solito despide la verdad sí el solito despide y lo podemos hacer así como hervidito rico no pasa nada en un air fryer Dani trae la air fryer voy a traer mi air fryer y hagamos recetas con air fryer traela ¿puedo poner ya el tosín? ven pícala mamá hay que preguntar a producción no todavía no todavía no va me dijeron que teníamos que cortar que ese era el trabajo de ahora ay no creo que voy a picar mira ya veo porque las mamás bien temprano comienzan ¿verdad? hacer la comida porque una sola persona miña yo el pavo cuando hice el pavo no se imaginan vaya no me costó fíjense que no me costó tanto vaya solo me quedan dos tallitos vamos a ir con el siguiente avance informativo para poder avanzar aquí en cocina y luego vamos a regresar ya vamos a avance ya vamos si solo una entrevista hemos hecho pero ya es la hora ¿qué dijo? no sé no sé la mañana con seis minutos seguimos con más aquí en Hola El Salvador y con buenísima información ¿sabe? el nuevo jabón Benza te va a encantar toda tu familia va a conocer su aroma la suavidad la protección en un solo producto y recuerde que lo puede encontrar en supermercados o en tiendas de conveniencia muy bien hablemos acerca del cabello quienes han usado extensiones y sobre todo de aquellas extensiones que van cocidas en nuestro cuero cabelludo aquí les vamos a contar cómo deben ser los pasos para quitarnosla así que vamos a verlos recoge todo el cabello en una coleta toma todo el cabello natural así como las extensiones y recógelo en la parte superior de la cabeza con una goma elástica o pinza grande para el cabello no es necesario separar los dos tipos de cabello así que ponlo todo junto en un solo grupo separa una sección de cabello de la coleta será complicado intentar quitar todas las extensiones de una vez así que separa el cabello en diferentes mechones cada vez usa un peine con punta fina o cepillo con un extremo largo en forma de punta para sacar un mechón normal de cabello comienza en la parte inferior de la cabeza y ve disminuyendo poco a poco el tamaño de la coleta para saber en qué partes has quitado ya las extensiones usa los dedos para buscar el final del hilo y cortarlo las extensiones estarán cosidas en el mechón de cabello contra el cuero cabelludo con un hilo pasa la punta de los dedos con suavidad a lo largo del borde del trenzado o unión donde esté cocida la extensión para encontrar su extremo usa ambas manos para retirar suavemente de la extensión del cuero cabelludo sujeta con una mano las raíces naturales de tu cuero cabelludo para evitar romper o dañar el cabello cepilla tu cabello natural cuando termines de usar el peine de púas anchas para asegurarte de eliminar todo el cabello o material artificial que quede cepilla el cabello desde la parte superior a la inferior y ve de un lado a otro de la cabeza echa un poco de algún producto para desenredar el cabello en caso de que haya enredos o piezas que sea difícil retirar hoy en internet para padres quiero hablarles acerca de Sainal esto es una aplicación de mensajería instantánea que les va a gustar porque es una alternativa a otras más populares como whatsapp o telegram esta es menos utilizada pero muy querida entre los usuarios avanzados a causa de que la aplicación está centrada en ofrecer la máxima privacidad de manera que sea casi imposible que otros puedan interceptar sus comunicaciones como puede pasar en otras aplicaciones Sainal está diseñada de una manera muy similar a otras aplicaciones de mensajería instantánea por lo que si ustedes saben utilizar whatsapp o telegram no van a tener ningún problema en usar también esta aplicación les cuento un poco después de que ustedes la descarguen cuando la ejecuten por primera vez solamente tienen que aceptar su licencia darle permisos para poder acceder a sus contactos y las notificaciones de su teléfono luego como en el resto de aplicaciones ustedes van a tener que darle su número de teléfono y ponerle una fotografía de perfil y un nombre para poderse identificar como usuario ya vamos con los pasos que son bien fáciles ¿verdad? luego van a tener que establecer un pin de seguridad pues con este pin su cuenta de Xignal va a quedar cifrada dentro de los servidores de la aplicación para que cuando ustedes la instalen en otro dispositivo puedan recuperarlo junto a su alias sus grupos o sus personas bloqueadas y como está cifrada por un pin elegido por ustedes ni siquiera los creadores de la aplicación pueden acceder a esta información saben así que luego el resto de funcionamiento de esta aplicación es exactamente como las demás Xignal va a detectar que contactos utilizan también la aplicación y van a poder enviarles mensajería dentro de las conversaciones van a tener opciones de realizar llamadas de voz enviar audios enviar fotos o mandar gifs archivos también se puede contactos o incluso la ubicación por poder incluso también pueden desenfocar su cara en las fotografías que ustedes envían todas estas herramientas tienen también Xignal las conversaciones las van a poder archivar o eliminar y van a poder ver todos los adjuntos que se han enviado o hacer búsquedas dentro de ella también van a poder bloquear un contacto silenciar las notificaciones de un chat o cambiarlas esto es bastante fácil y verificar el cifrado también pueden hacer que Xignal se bloquee pasado el tiempo que ustedes quieran cuando salgan de la aplicación y que solamente puedan acceder a él con una contraseña o mediante el sistema de reconocimiento facial o de huella dactilar de su teléfono así que si ustedes andaban buscando una aplicación de mensajería que fuera con mucho más privacidad que WhatsApp y también Telegram Xignal es la mejor opción y lo bueno es que está muy fácil de utilizar es muy similar a las otras dos que ya les mencioné nosotros continuamos con más de Hola El Salvador esto fue Internet para padres 10 de la mañana con 19 minutos iniciamos nuestra sección de Notiola y hoy nos vamos a trasladar a Canadá que el día de ayer estaban dando el aviso de que eliminaron el requisito para visa en cuatro países de Latinoamérica y aquí le vamos a decir cuáles son esos países y es que el gobierno de Canadá permitirá que ciudadanos escuche bien de Argentina de Uruguay de Costa Rica y Panamá entren a su territorio por vía aérea sin visa como parte del programa de autorización electrónica de viaje la medida comenzó a regir desde el día de ayer martes eso lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá en un comunicado el beneficio se aplica a todos los ciudadanos que hayan obtenido visa canadiense en los últimos 10 años o que tengan visa vigente del no residente en Estados Unidos lo cual abrevia el tiempo de gestión para obtener el permiso para entrar y permanecer en Canadá por un periodo de hasta 6 meses para solicitar esta autorización de viaje electrónica solo se necesita un pasaporte válido una tarjeta de crédito una dirección de correo electrónico y también acceso a internet de acuerdo con el comunicado de las autoridades canadienses los gobiernos de Costa Rica y Panamá aplaudieron esta decisión como parte de una ampliación de las relaciones bilaterales con Canadá en un comunicado la Cancillería de Argentina también manifestó que la iniciativa es una muestra más del excelente estado de las relaciones entre ambos países así de que muchos de estos países están súper contentos de que pudieron eliminar este requisito de visa para estos cuatro países de Latinoamérica como lo mencioné esta medida también forma parte del programa de autorización electrónica de viaje que se comenzó a regir el martes 6 de junio esto según lo comunicó también el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá ojo que el beneficio también aplicará a todos los ciudadanos de esos países que si hayan obtenido una visa canadiense en los últimos 10 años y que también tengan visa de no residente en Estados Unidos y bueno con eso nosotros vamos a continuar con la siguiente noticia y vamos a hablar acerca de un estudio que se ha realizado que sigue confirmando la importancia de la lactancia y es que mire el tiempo que amamantas puede afectar el resultado de los exámenes de tu hijo más adelante así ha mostrado un estudio muy reciente y es que según esta nueva investigación la cantidad de tiempo durante el cual un bebé es amamantado puede tener un impacto en sus puntajes en los exámenes cuando él sea adolescente ese informe que fue publicado este lunes en una revista siguió a unos 5 mil niños británicos desde su infancia a principios de la década de 2000 hasta su último año de escuela secundaria según la autora principal del estudio la doctora René estudiante de doctorado e investigadora de la unidad nacional de epidemiología perinatal de la universidad de Oxford los niños se dividieron en grupos según el tiempo que fueron amamantados nada algunos meses o durante un año más de acuerdo con este estudio luego los investigadores compararon los resultados de los niños en las pruebas del certificado general de educación secundaria del reino unido en sus últimos años de escuela secundaria lo que se encontró con el equipo del estudio fue que hubo una mejora modesta en los puntajes de las pruebas asociadas con ser amamantado por más tiempo en comparación con los que nunca tomaron leche materna los niños que fueron amamantados durante al menos 12 meses tenían un 39% más de probabilidad de aprobar los exámenes de matemáticas e inglés y un 25% menos de probabilidad de reprobar el examen de inglés pero eso no significa que todas las familias deben amamantar a sus hijos dijo la doctora no todas las familias pueden amamantar y lo que no lo hacen no deberían avergonzarse ni sentirse culpables de estar poniendo a sus hijos en desventaja dijo el análisis es cuidadoso y especialmente fuerte debido al tamaño de su muestra que lo mencionó Kevin que es un profesor emérito de la estadística aplicada en la Universidad Abierta de Inglaterra aunque los resultados son ciertamente interesantes hay que tener en cuenta las limitaciones que surgen evidentemente en la investigación que utiliza datos de observación de los principales estudios de coertes así que ahí veíamos verdad qué cantidad y qué porcentaje de niños que fueron amamantados por más tiempo durante los primeros meses de vida pues tenían mejor porcentaje de nota dentro de este estudio en la secundaria ahora vamos a hablar un poco acerca de tecnología y los avances que esto está teniendo en el mundo y es precisamente la marca Apple la que ha avanzado muchísimo y está dando de qué hablar mucho durante esta semana porque ha lanzado estas nuevas gafas de realidad mixta y realidad aumentada llamadas Vision Pro resulta que Apple ya las lanzó oficialmente usted las está viendo en pantalla esto no es un prototipo tampoco es una idea sino que ya están en el mercado y es así la visión que usted va a tener con estas Vision Pro llamadas así y es un campo en el que se esperaba la aparición del fabricante del iPhone desde hace años y que actualmente está dominado por meta es decir por Facebook y también Instagram los usuarios van a poder adentrarse en universos paralelos es decir paisajes meditativos van a poder entrar en videos personales videojuegos se van a poder recibir videoconferencias etcétera y elegir el grado de inmersión mediante un botón que permite ajustar la pantalla de la realidad aumentada esto es decir superposición de elementos virtuales sobre la realidad y a la realidad virtual que es una inmersión total mezclar contenido digital con el mundo real nos va a permitir crear nuevas experiencias como nunca antes hemos visto así aseguró el director general de Apple Tim Cook al presentar este nuevo producto revolucionario que se asemeja a unas gafas de esquí y pues después de una serie de rumores y especulaciones pues este visor posee una interfaz que retoma el lenguaje de diseño de iOS y de Mac y se puede controlar con los ojos saben también se controla con las manos y la voz así como usted ve en pantalla usted va a ver con estas gafas y estas imágenes van a aparecer en su sala en su cuarto o donde usted se encuentre va a integrar esta pantalla con sistema EyeSight que proyecta la imagen de los ojos de quien lo está utilizando así lo estaban presentando y que otras características tiene pues combina la realidad aumentada con realidad virtual creada con una interfaz desde cero recoge el lenguaje también para que se pueda entender de manera más fácil y además tiene un audio inmersivo y permite tener la sensación de estar rodeado de otros usuarios durante estas videollamadas como que si estuviéramos en el mismo espacio del usuario que lleva estas gafas Apple Vision Pro permite escalar la interfaz según las necesidades del usuario y también va a mostrar contenido en 2D y 3D así como presentar varias pantallas a la vez para una mejor experiencia de navegación según han explicado desde la compañía estadounidense también se pueden incluir diferentes fondos durante el uso de las Vision Pro a diferencia de otros visores esta que se puede sincronizar con un iPhone con un iPhone un iPad y una Mac introduce un cristal de una sola pieza y curvado con la capacidad que va a proyectar los ojos de los usuarios para que la gente que los rodea también los pueda ver el visor también tiene una característica para que en caso de que otras personas se acerquen al visor el usuario que lo esté utilizando pueda verlas directamente también a través de la pantalla sin embargo este dispositivo está siendo muy comentado porque ya saldrá a la venta en este 2023 por un precio de 3 mil dólares así que ahí lo estamos viendo las nuevas Apple Vision Pro estas gafas que ya fueron lanzadas oficialmente por Tim Cook representante de Apple vamos a continuar así dijo Lucky ya sabe cómo participar a través de las redes sociales la grande la mediana la pequeña y viene ahí con el de 1.25 así que buena suerte a todos ¿quién dijo Lucky? los puentes más largos del mundo el gran puente Danian Kangsan viajamos hasta el gigante asiático China y para gigantes esta construcción que comprende 164 kilómetros inaugurado en 2011 tras un tiempo récord de cuatro años de obras el gran puente Danian Kangsan forma parte del ferrocarril de alta velocidad de Beijing esto en Shanghai el viaducto Changhua Kaohsiung este es el segundo puesto de la clasificación mundial y está ocupado por el viaducto que también está construido en Taiwán con 157,3 kilómetros construido en 2007 para hacer frente a los terremotos de la zona está integrado por serie de arcos y columnas un dato curioso de este puente es que cruza un valle en un lugar de un río o lago como el resto de puentes el gran puente también de Tianjin esta mega estructura presenta un diseño único de vía elevada que ayudó a los constructores a evitar el levantamiento de muchas otras para cruzar ferrocarriles y también carreteras evitar un devastador impacto en el área residencial de Wudadao además de acostarse en los plazos de construcción tiene una distancia de 113 kilómetros muy bien seguimos con más aquí en Gola El Salvador y miren tengo información de una invitada súper especial usted ya la conoce y nos viene a contar todo lo que debemos saber del call center de los Z puntos de Z premia y muchas cosas más de Z gas bienvenida Melisa ¿cómo estás? pues bien súper contenta de estar acá ¿verdad? para informar a todos nuestros televidentes sobre Z gas hablemos un poquito acerca del call center sí pues nosotros tenemos el call center en la zona rosa en la cual tenemos un horario de lunes a sábado de 7 a 6 de la tarde y el día domingo de 7 a 4 nosotros podemos llamar ahí en ese horario y con gusto nos van a ir a dejar nuestro tambo de gas ¿verdad? sí pueden llamar en ese horario ¿verdad? al 2206-7000 y solicitar su cilindro de gas es súper fácil así de fácil miren y hay algo que al momento que cuando llegue nuestro tambo de gas hay algo que nos tenemos que fijar y tú lo tienes ahí en la mano sí pues nuestro sello es color azul y dice Z gas de igual manera tiene el número de lote ¿verdad? del cual el cilindro es y esto es muy importante porque esto da garantía de que el cilindro tiene el peso exacto ya ven es súper importante y nosotros siempre lo recalcamos Meli siempre decimos fíjense que cuando pidan su tambo de gas lleve el sillito azul porque el azul representa la confianza ahora hablemos de Zeta Premia ¿en qué consiste? ¿cómo podemos hacer para canjear todos esos productos? sí pues adicional Zeta Gas premia la lealtad de nuestros clientes por productos del hogar para niños o para los padres ¿verdad? esto es súper fácil llamando al 2206-7000 ustedes ya están acumulando puntos es punto por libra por libra Nayance por ejemplo si compran un cilindro de 25 libras son 25 puntos si es de 35 de 35 puntos y de 100 100 puntos de igual manera la primera compra se triplica va mire buenísimo y saben que nosotros fuimos hace como dos días fuimos pero al del paseo del Carmen y vimos cosas que están súper chivas hay maletas hay juguetes para los niños hay un triciclo hay basureros hay un bidón creo para gasolina también hasta trae su manguerita y todo así que este es el momento si usted cree que ya acumuló los suficientes porque así como dice Meli ¿verdad? o sea si compra el de 30 libras son 30 setapuntos y así se le van a ir acumulando a usted cuando usted cree que tenga los suficientes se acerca a cualquiera de los centros de canje y ahí puede cambiar por diferentes productos es más es como una tienda usted llega y ahí ve cuántos setapuntos tiene solo hay que llevar el número de DUI ¿verdad? sí solamente el número de DUI y el número de teléfono con el cual está registrado y de igual manera tiene que ser el titular de la cuenta el titular de la cuenta lleva su DUI y así de fácil mire usted va a poder canjear por buenísimos productos hasta hay bocinas mire esa bocina que está viendo ahí ahí están esas bocinas para que usted vaya a canjearlas ya y los que no están tan cerca también de los diferentes centros de canje ¿cómo hacemos? pues tenemos a la móvil es más el día de ahora la móvil ya se encuentra en Jardines del Volcán está ahí hasta las 3 de la tarde y de igual manera tiene todos los productos que hay en un centro de canje buenísimo ahí tiene la información entonces ¿cómo hacemos para buscar en las redes sociales? sí aparecemos como Zetagaz El Salvador en Facebook y en Instagram y de igual manera esta semana estén pendientes porque vamos a tener una súper sorpresa para todos nuestros clientes chivísimo vamos a estar pendiente de las redes sociales también y del número del call center para que usted pueda llamar en cualquier momento muchísimas gracias gracias a usted con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola compra un juego de pinceles de espuma estos pinceles son perfectos para llegar a los espacios entre las rejillas del aire acondicionado estos pinceles no son caros si los encuentras en las tiendas de mejoras para el lugar tiendas de manualidad o las de todo de un mismo precio también puedes comprarlos en línea crea un limpiador casero combina partes iguales de agua tibia y vinagre blanco prueba con un vinagre limpiador con olor a limón si el vinagre puro te molesta no encuentras vinagre o con olor a limón agrega una cucharada de jugo de limón al limpiador casero mete el pincel de espuma entre cada rendija sumerge un pincel de espuma en el limpiador y presiónalo entre las rendijas de ventilación para eliminar el polvo y la suciedad enjuaga el pincel según se necesite para eliminar la basura acumulada o simplemente usa otro pincel enjuaga y seca los pinceles usados lava los pinceles que usaste con agua tibia y un poco de detergente para platos exprímelos y enjuágalos bien para eliminar el exceso de jabón y déjalo secar despeja y rocía las rendijas de la toma de aire las tomas de aire se encuentran en el exterior del auto alrededor del parabrisas usa una escoba o un cepillo para polvo para quitar las hojas secas o cualquier otro tipo de basura acumulada los desinfectantes enzimáticos ayudan a eliminar el moho u hongos que crecen en el sistema de ventilación mientras que los aromatizantes solo actúan como perfume elige un limpiador que diga combate el moho y la humedad desinfectante o antibacterial ya que estos aerosoles contienen un enzima familia de hola el salvador bienvenidos a una nueva cápsula más de mujeres al volante nos hemos trasladado a el taller ubicado aquí en Santa Tecla donde hoy vamos a conocer diferentes puntos de nuestro vehículo así que acompáñenme muy bien y estamos listos aquí con Benjamín Benjamín gracias por recibirnos estamos a la orden hoy vamos a hablar acerca del tubo de escape ¿qué es el tubo de escape? es donde salen todos los gases que ya no funcionan en el motor y pues salen por acá ¿verdad? por el tubo de escape podríamos decir que esa es la función del tubo de escape sacar todos los gases que ya no funcionan adentro del motor ¿qué pasa si el tubo de escape nos falla? podrían escuchar un ruido bastante fuerte y se podría escuchar como que se está deshaciendo el motor pero en realidad solo es que se ha reventado el tubo de escape porque si podemos observar aquí esta parte de acá se llama silenciador y lo que hace es silenciar que sea muy fuerte el sonido ¿verdad? cuando se arranca el vehículo usualmente cuando se arranca un vehículo suena suavecito pero si se llega a dañar el silenciador va a comenzar a sonar brusco y esto siempre los tenían los Volkswagen porque yo recuerdo que normalmente siempre en las películas cuando tratan de arrancar el carro se escucha bastante fuerte antes lo que pasa es que antes no manejaban tanto los silenciadores y no tenían catalizadores algunos ¿cada cuánto tenemos que limpiar el tubo de escape y si es necesario? el tubo de escape en realidad no se tiene que limpiar o sea el problema es que llega un tiempo de vida y ahí si se tiene que reemplazar o catalizadores o silenciadores o ya sea también los flexibles que es otra también parte del escape ¿se cambia la pieza? se cambia la pieza completa se corta de aquí se instala la nueva y pues ya quedaría ¿y qué sucede si se tapa? el problema es que va a tener una pérdida de potencia en el motor y ya no va a salir es como que nosotros dejáramos de respirar y no sacáramos el aire entonces el motor lo mismo va a resentir él no va a poder sacar los gases ok muy bien que interesante ¿verdad? aquí lleva una caja silenciadora que eso es lo que permite que al momento de encenderlo no se escuche fuerte y ahora ¿qué sucede con dicen que antes sucedía más de que los carros a través del tubo sacaban todo ese humo y de hecho lo podemos observar en los buses en los buses el problema es de que como ellos eliminan lo que yo les explico le eliminan el catalizador y el catalizador es una parte muy importante en el escape como lo dice la palabra es una función catalítica y él elimina todos los impurezas sale con el 99.7% de impurezas ya cuando sale aquí ok y esto no tiene nada que ver si el carro es estándar o es no 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 todos todos traen lo mismo un catalizador un flexible y traen los silenciadores ¿verdad? que es lo que yo les explico para que no se escuche brusco para que no se escuche muy bien bueno ahí teníamos estas dudas despejadas acerca del tubo de escape ¿cuáles son los contactos? ah tenemos el contacto 379-86-0211 y estamos ubicados sobre la 21 avenida norte que hay el jabalí y nos pueden encontrar en instagram como el taller muy bien perfecto ahí están los contactos recuerde siempre hacer su cita nosotros así vamos a continuar con más de hola es quedarte aquí Alex no hay ningún problema regresamos antes de seguir cocinando uno necesita inspiration queremos clase es que ahorita estamos aprendiendo la juventud se llama Classy Meli de John Mico pero no sabemos lo que dice la neta no ya me dijo la centenial de que no dice nada malo ay yo no sé no sé ok no va a ser mi culpa hoy estamos fíjate que deberíamos un día de clases de centenial si deberíamos de hacerlo aparte porque también necesitamos todos ahí también los que están viendo que si vamos a aprender nuevos artistas quien es artista hágalo por sus hijos oiga por eso es que nosotros tenemos internet para padres para irlo actualizando a usted en cada momento siempre ponemos aquí canciones de todo de todo entonces también vale ponerla pero pongamos esta cebolla porque nos va a hacer llorar ya vamos a poner primero el tocino ponlo ya vaya primero el tocino uy oigan esto yo siento que no necesita margarina porque ya solito despide no necesita te pelado también no la joe mico yo me apunto vaya amigo ponla joe mico quien está no es el mervea porque aquí está el gordo entonces yo no sé alexa alexa tenemos nuestra propia alexa tenemos nuestra propia alexa nos contesta de todo yo le pregunté cosas de matemática y déme la alexa ¿cómo se llama la canción de joe mico clasi o sea 101 ¿cómo se escribe? 101 clasi denle un micrófono a la alexa podemos tener nuestra alexa ahí está necesitamos que usted también pueda escucharla para que nos entienda vaya ahí está ya después de eso va el la cebollita pero vamos a esperar que se la cebolla el ajo me estoy alejando de la cebolla entonces puedo comenzar a partir las papas ya si tenés razón mejor en lo que se pone un poco no sé por qué no te dimos esa tarea antes Dani muchas gracias tú has aprendido ya ves para no intoxicarnos después de regañarme 500 veces aprendí algo gracias Dani gracias esa es hoy tenemos música de centenial y el cara de que te guste el friki y nadie ella se la podía ella se la puede ella se puede solo esa parte a ella también están haciendo un tiktok verdad que así no quiero fracasar creo que no era así Dani ajá como o sea que no es a la mitad aquí como papa rellena ya le iba a regar yo creo que no es así te iba a decir yo pensé que se partía a la mitad así quedaba como como las chancletas aquí lo que vamos sacando lo podemos ir apartando en un platito para utilizarlo en un puré de papa o algo así hay que raspar bien porque vamos a hacer como un guacalito pero así es así es voy a hacer la otra yo también vaya tampoco no la sabemos tanto esa es la de classy vaya mire mi oliva y ahí sale la joe que bello va bien Dani voy a agarrar otra cuchara para ayudarte vaya a ver quedó preciosa hay que raspar aquí tienes otra patita ya la partió es el hoyo de la pame pame a donde le hiciste hoyo aquí el dedo le metí se fue de lado pero ya aquí pero para ponerla no la vamos a poder poner bien ve abríla abrámosla como se pueda no te preocupes amiga ahorita lo solucionamos tú tienes que poder tú tienes que poder esta es la preparación para ser mamá miren antes de nosotros continuar quiero decirles que previamente pusimos unos tocinitos así miren enséñenlo aquí miren gordosito a que se tostaran vea porque lo vamos a ocupar como decoración es un poquito del tocino que ya habíamos hecho mira el dedo el otro el dedo no va a quedar tan pame este no me va a quedar guacalito por tu dedo por tu dedo no se va a quedar bien mira el dedo me la voy a comer ahí se me va a salir tú vaya miren aquí va a estar ya está quedando el tocino necesito eso ya salía que le ponían un huevo si vamos a poner huevito y la vamos a llevar al horno ese tocazo no te lo podías si yo ahorita me siento impactada impactada en la impactación se nos acabó la canción otra de centennial Alexa dame una canción que no sea grosera estoy buscando en estos momentos ese podríamos poner esa de centennial si esa de aquí bueno hemos descubierto que hay una nueva cantante que se llama John Mico pensaba que era un hombre pero es una mujer ah de verdad si y va a venir en agosto en agosto viene y dicen que viene ese estadio va a estar para explotar bueno este sábado viene OB7 y es ahí donde yo pertenezco y ahí ahí es donde me pueden encontrar ahí donde pertenecemos hijelita vaya ya tengo la primera patatita así está bien si esta ni modo quedó así porque ay es que tú es que tú no puedes arreglarlo es que tú no funciona tú no puedes hacer bien las cosas vaya así déjala Dani ya ya está linda Dani vaya ya tenemos dos amigas ve voy a pegar esto aquí oiga oiga hey ma saco de aquí bien vamos a hacer nosotros un avance con noticiero hechos mientras seguimos haciendo unas deliciosas papas rellenas son diferentes a las que usted conoce verdad estas hasta huevo van a llevar así que no se lo pierda adelante tocino uy ahí no se ve mucho relajo pasase aquí ve pasase aquí ya está quedando el tocino ahorita vamos a poner la cebollita pasame y miren la diferencia este tiene que quedar así porque lo vamos a cocinar con la cebolla y el ajo y acá ya teníamos uno que está más tostadito para ponerlo como decoración entonces ahorita vamos a colocar un poco de cebolla con ajo y esto lo vamos a utilizar lo que nos sobró para hacer puré de papa yeah baby sí no lo vamos a desperdiciar o hacemos una sopita de papa cremita de papa cremita de papa que rico sí sí ah pues eso vamos a hacer confirmo oiga 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 Alexa ¿cuál es esa canción? es la de Heymore ¿verdad? Heymore sí vaya mi querida me quiero este guacalito ese guacalito te quedó perfecto ¿verdad? sí ya estuvo ya estuvo te ayudo poniendo algo aquí ¿aquí qué va? va después va la creo que la espinaca va casi por último de último así que va el queso vaya el queso crema sí el queso crema este solo quiero que se que agarre más la cebolla no no van a poner ah no primero va la mezclita ah pero falta esto que rico huele esta esto es que se cose bien rápido ay te da miedo para ti pero esta la tienes que poner ahorita no sienten el olor esta la tienes que poner ahorita y después del queso crema van juntas tíralo va todo junto ok pero no todo porque siento que se va a opacar mucho así poquito más ponlo aquí en medio vaya ya 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 uy ya se va a hacer luego una tirita así pero no importa después ponemos la crema no me lo aguanto ok ok ya bueno va a mí lo voy a poner no como hago porque eres tan tremenda eres y mi tapadera güey yo no sé que la he hecho tú puedo perder bueno vamos a ir no vale de aquí como que no estamos en la tele vamos a ir a una pequeña pausa y ya vamos a venir porque no nos decidimos ya venimos póngale la crema ya yo le pongo ya es sí continuamos con más a quien huele el salvador y lo invitamos a que viva la experiencia real en pollos real siempre con este paquete familiar que le incluye un pollo rostizado papitas colochas escabeche familiar chile jalapeño y cuatro panes escuche bien por sólo 15 dólares con 20 y también puede agregarle por sólo 99 centavos un delicioso postre 3 leches así que puede pedirlo al 2250 99 99 siempre caliente y a tiempo usted ya sabe pollo real con esto nosotros vamos a continuar con más de huele el salvador y es que nos encanta siempre poderle compartir información de cómo nos va a ir el día de ahora en nuestra sección del horóscopo Luis Fernando Minkos ya se encuentra con nosotros así que vamos a ver qué nos dice ¿Cómo están? Buenos días muchísimas gracias por dejarme entrar en sus hogares como todas las mañanas y vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados los astros para hoy para los aries hoy necesitamos hacer una limpieza espiritual dentro de nuestra casa podemos poner a hervir suficiente agua y con el agua hirviendo vamos a trapear eso sí, sin quemarnos eso nos va a servir para hidratar nuestra casa y sacar esa energía negativa que tanto hemos estado acumulando dentro de nuestro hogar aparte de eso les recomiendo de que quemen inciensos de manzana o canela para pues ahuyentar también esa mala vibra y atraerse eso bueno que tanto ustedes han estado deseando porque te esperan oportunidades bastante grandes mi querido aries pero te están envidiando de sobremanera y créeme que con esa limpieza vas a empezar a sacar de tu casa todas esas malas vibras y todo lo bueno va a venir a ti por añadidura para los a los tauro hoy los tauro están como que muy preocupados esa preocupación se debe a la falta de dinero a la falta de oportunidades así que por favor vamos a decretar en todo el día de que tengamos las cosas buenas todo lo que queremos conseguir pronto lo van a tener ustedes en sus manos aparte de eso mi querido tauro viene una firma y un documento de mucha importancia que pronto llega a tus manos y eso te va a subir por completo el estado de ánimo y cuando ya esté hasta arriba te vas a dar cuenta que lo demás únicamente quedó en recuerdos malos del pasado para los géminis hablando de recuerdos del pasado mi querido géminis necesitamos cerrar ciclos ustedes a veces como que se preocupan mucho por cosas que ya pasaron eso ya no tiene solución así que por favor desde hoy desde este momento vamos a empezar a escribir una nueva historia vamos a empezar a buscar las estrategias para solucionar nuestros problemas y de esa forma cimentar nuestro futuro que va a ser lleno de éxito si a ti así mejor dicho te lo decretas mi querido géminis para los cáncer ustedes acá necesitan como que hacer algún negocio necesitan de cierta manera buscar las alternativas como para tener más dinero porque les van a empezar a venir ofertas y esas ofertas necesitan tener ese dinero para poderlas adquirir aparte de eso hay dos personas que te van a ayudar como volviéndose amigas tuyas me imagino o te van a empezar a ayudar como que en apoyarte en algo que tenga que ver con lo económico o lo laboral así que por favor recibe esa ayuda ese apoyo porque es de tu conveniencia absoluta para los Leo guardemos silencio mi querido Leo no opinemos porque como que de cierta manera están buscando las alternativas de cómo sacarte el calor de cómo enojarte así que por favor guardemos la calma respiremos profundo contemos hasta 10 para que no nos busque nuestro talón de Aquiles y de esa forma podamos desquitarnos con alguien mi querido Leo así que por favor la prudencia y el silencio es tu mejor aliado durante este día para los Virgo necesitamos como que calmar nuestra ansiedad Virgo las cosas como que a veces no te están saliendo como tú quieres y eso te está debilitando mucho te mantienes como que de muy mal humor así que necesitamos por favor comprender de que todo va a llegar en su momento justo para que todo pues empieces a tomarlo con calma y de esa forma los días pasen tranquilos y serenos hasta que obtengas lo que tanto has estado buscando para los Libra momento de buscarnos en la espiritualidad momento de decretar lo que nosotros queremos mi querido Libra trata la manera de prender velas de color azul y que velen tu sueño antes de acostarte las vas a prender y déjalas prendidas toda la noche mientras te vas siguiendo en el sueño vas a ir decretando y pensando con mucha fe todo lo que quieres conseguir y de esa forma pronto va a llegar a tus manos para los Scorpion aléjate de personas pesimistas Scorpion trata la manera de olvidarte de personas que te han demostrado falsedad o envidia porque ese círculo de amigos no te va a permitir el desarrollo personal así que por favor con la pena pero muy aparte son las amistades falsas y bienvenida a las amistades sinceras y honestas y leales que creo que todo mundo quisiéramos tener para los Sagitario hoy es un momento de cambiar los malos hábitos Sagitario porque vas a empezar a tener oportunidades nuevamente y esas oportunidades van a estar siempre como que digamos guiándote o dirigiéndote a esos malos hábitos quizá de faltar al trabajo quizá de no cumplir con lo que se te delegue y eso más adelante te puede repercutir en problemas así que por favor olvidémonos malos hábitos para que nuevamente las oportunidades que vamos a recibir las recibamos con bien y con creces para que siempre estemos de una forma completamente feliz y satisfechos para los Capricornio hoy es un día del cual el amor el amor está como que pasando sobre tu signo todo te va a gustar todo te va a encantar incluso vas a empezar a tener cambios bastante maravillosos en cuanto a lo sentimental si no tienes pareja no te preocupes porque seguramente en el transcurso de este día alguien va a estar por ahí que te va a llamar la atención porque el amor hoy está completamente abierto para todos los nacidos bajo el signo de Capricornio para los Acuario hoy Mercurio está pasando por tu signo mi querido Acuario y eso te permite también tomar decisiones en caliente que todo lo que tú quieras se te haga durante este día no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy mi querido Acuario porque te pueden ganar las oportunidades así que por favor si no tienes dinero busca las alternativas para lograr comprar lo que quieres hacer y conseguir y de esa forma te aseguro que el éxito va a estar garantizado y por último para los Pisces es el momento como de firmar algún documento de mucha importancia que te va a traer también mucha libertad financiera por el dinero no te preocupes porque lo que has gastado lo recuperas inmediatamente aparte de eso veo que vienen opciones y oportunidades bastante gratas en cuanto a lo laboral por ahí va a haber algún negocio o alguna invitación laboral que te van a hacer alguna oferta laboral que la debes aceptar por completo para que el éxito siempre esté contigo estas han sido las recomendaciones astrales para este maravilloso día recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros gracias Luis Fernando Mencos y ahora recordarles que Z-Gas es el azul de la confianza porque siempre nos garantiza calidad y peso exacto en cada uno de sus cilindros eso sí siempre recuerde seguir los pasos del azul de la confianza el primero es pedirlo a su call center al 2206-7000 recuerde también que debe ser entregado por un distribuidor autorizado también debe llevar su termosello Z-Gas y por último paso pues acumule sus puntos Z-Premia que luego usted va a poder canjear por muchísimos premios así que recuerde que si su tambo no lleva el termosello azul no es Z-Gas el único que premia su lealtad acá se los tenemos y así vamos a continuar con más de Hola El Salvador Elige una camisa de color neutral y sólido si no estás seguro de que esa camisa de vestir elegir mientras escoges un atuendo no te equivocarás si eliges algo que combine con todo en lo que concierne a camisas de vestir lo más sencillo es usar blanco el color más neutral de todos pues combina con casi todas las corbatas y trajes después de las camisas de color blanco y de colores claros están las camisas pastel estos son colores bastantes claros pero no tan neutrales como el blanco y celeste las camisas pastel le dan a quienes la usan la oportunidad de mostrar combinaciones impactantes o incompatibles finalmente las camisas atrevidas y ricas en color ofrecen posibilidades verdaderamente únicas combinadas con una corbata apropiada pueden darle a quien las usa una apariencia de realeza pero pueden verse llamativas o ridículas si se combinan con las corbatas equivocadas la tarea de la corbata es llamar atención cuando se combina con una camisa complementaria una buena corbata atraerá la mirada de alguien revisando una habitación llena y dirigirá su atención a su rostro evita escoger corbatas con estampados que sean iguales a los de tu camisa la regla número uno en lo que concierne a combinar corbatas y camisas es que las prendas que te gustan no necesariamente combinan con otras prendas que te gustan las corbatas con estampados no deben combinarse con camisas que tengan estampados similares opta por colores serios y formarles en lo que concierne a los trajes los colores formales son tus amigos a la mayoría de las personas no les van bien los trajes con colores divertidos y brillantes listo ya hicimos nuestro puré de papa con lo que sobró yo le dije miren que bonito miren esto huele no tienen idea riquísimo decidimos nosotros a la mezcla del queso crema la crema espinaca y tocino colocarle la papa verdad acá la tenemos ya y eso es con lo que nosotros ya vamos a rellenar nuestro guacalito de papa que rico bueno vamos a comenzar ya hicimos unas por cuestión de tiempo y las pusimos ya en el horno pero ahora vamos a hacer esta papita que hemos seleccionado aquí en vivo para que usted vea la preparación exactamente hoy si vamos a ocupar una cuchara de esas para que quepa en la papita en la papita vamos a ponerle quesito yo soy la encargada de ponerle el guacalito de queso mira que rico sale de esa mezcla luego vamos a ponerle más le voy a poner más espinaca y podemos ponerle más espinaca mira que rico super deli vaya más espinaca dice Dani que quiere más espinaca pero eso no estaba todavía pero aquel sí después para la otra ahora le vamos a poner más más queso mira vaya si no había terminado todavía de ponerle queso no te damos chance y ahora la vamos a llevar al horno si que rico se ve miren nosotros ya probamos todo la verdad solo la combinación lo hemos probado así que ya van a salir las papitas para poderlas probar pero es tan puré mira esta Ana como me puso la espinaca como te las puse y como tenías que ponerla ahí de ladito están muy crudas pero bueno las pongo de ladito entonces ahí no no le pongas todavía la vitamina no le pongas a uno bueno la verdad es que ya probamos todo y le podemos decir que esa mezcla sabe delicioso y aquí también nos estaban diciendo que huele delicioso ya la probamos bueno nos vio pero ya la probamos y ya casi salen nuestras papitas ya están ya están vamos a hacer una pausa y cuando estén las papitas las sacamos pausa vaya pues está bien está espectacular ya lo probamos para que le mentimos ya lo probamos y miren que lindas quedaron las papitas y lo que más me gusta es que nos sobró un poco de mezcla y esta sabe delicioso también si usted la quiere acompañar con un pollito la puede poner una pechuguita de pollo es perfecto wow te quedó lindo Ana miren ahí está el tocino que hicimos crocante más un poco de perejil y cilantro para decorar que lindo niña me encanta que sepa buen provecho que sepa rico pero que también se vea bonito como ahí así que me encanta quedó espectacular si usted también lo hace en casa mándenle fotitos siempre nos gusta bueno así nosotros vamos con nuestro sabías que trata acerca del kiwi el kiwi dicen que es la fruta que tiene más vitamina así escuchado vamos a ver sabías que el kiwi es la fruta con más vitaminas el kiwi es el número uno en contenido de nutrientes en comparación con otras frutas por ejemplo contiene el doble de vitamina C que las naranjas y ocho veces más nutrientes que las manzanas pero es que además es una excelente fuente de vitamina E fibra potasio ácido fólico carotenoides antioxidantes y oligoelementos por su composición nutritiva tiene múltiples beneficios por ejemplo ayuda a reducir la coagulación de la sangre o disminuir el colesterol y prevenir enfermedades cardíacas accidentes cerebrovasculares y cánceres en la actualidad se pueden encontrar suplementos de kiwi en distintas presentaciones no obstante como siempre aconsejamos su consumo en su forma natural para aprovechar al máximo sus nutrientes muy bien ya estamos listos entonces niñas hay que regalar ese vale de pastel si vale de sarita un vale de pastel deliciosa para los cumpleañeros de este mes específicamente si es hoy y cae usted pues que chivo todavía mucho que mejor 8 de junio 8 de junio quienes son las cumpleañeras de 8 de junio ay que lindos vieron a los hermanitos a los primitos ya 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 no no ahí no arriba 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 porque se hace tan duro se hace derrogar díganle a ustedes niñas porque conmigo él no me hace caso es que debe ser una rifa es que es una rifa él estaba pasando como lo rifaste estaba pasando 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 y yo dije ya sigue estarlo viendo y yo dije ya vamos a hacerlo again y vamos a tapar los ojos a la Ana vaya hoy Alexa que elija el número te veo a ti di ya cuando tú quieras va a ser como que no ya 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 pasó ya no ahí no y entonces cuando yo abrí mis ojos estaba en otra abajo abajo por número Alexa cuál número te gusta abajo 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 uno más Alexa otro más otro más número 10 dice Alexa dime que yo elija y Carlanga es el que tiene el mouse decide a partir de de dónde va el 10 a partir de acá vamos por el 10 vamos va uno a mí así ya no me gusta no yo ahí ya no participo dos tres cuatro ya ves que te voy a usar cinco seis siete ocho nueve y diez mira el interés los hermanitos son dos son dos mire que lindo no como no nos hace súper feliz felicidades ahí para Julio decía no lo logré leer muy bien yo tampoco pero felicidades a nuestro amigo que aparecía con ese bebecito hermoso también que disfrute de su delicioso vale de pastel gracias a Sarita ay sí felicidades de verdad a todos los cumpleaños de junio aprovechen mucho ese pastel porque ya dijo Pami que es delicioso no nos trajo de probar pero nos vamos y nosotros es que lo que pasa es que es de sorbete es cierto no nos diste es cierto es que es de sorbete entonces no me llegaba hasta acá no te preocupes no te preocupes la próxima vez iremos a Sarita juntas se acuerdan de que Dani dice los martes me cuesta arrancar los lunes los miércoles los días todos los días todos los días pues yo traje el tiktok perfecto para la Dani vean sobrevivo por pura ansiedad con el nudo en la garganta no quiero esta vida no sé qué hacer voy a cantar suavecito 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 mañana es buenos días alegría definitivamente sí, sí claro que sí hoy es hasta ahí no quedamos pamelo ya no vamos a cantarla de esa manera sí la de Gillette miren hay otra más hay otra más vamos a verla no me acuerdo vamos a ver los niños de hoy son bien vivos ¿verdad? mira me encantó porque y cuando se lo da que ya lo había mordido mira la mordida y le hace como ya la regaste que comiste el elote que lindo esa fuiste es tu de bebé con mi comida no con la comida no hay que meterse miren yo traigo un video casi que mini movie es mini película porque esto es algo así como actúan nuestros perros cuando nosotros no los estamos viendo si estamos en casa pero cuando no los vemos veamos no los vemos no los vemos no los vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, todas las tomas que hizo. Y los perritos también que se dejan, porque no es tan fácil hacerle una toma a un perrito. Claro, y más complicado. Y ellos tenían las reacciones. Ajá. Eso es lo más difícil. Sí, exactamente. Bueno, niñas, se nos acabó el programa, pero el día de mañana venimos recargadas. Cantando. Y hoy en la tarde, pues vamos a prepararles algo muy lindo a todos. Exactamente. Gracias por acompañarnos en día jueves. Finalizamos la semana juntos mañana. Los esperamos 8.30. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!